Ando por lo mío, en nadie confío, te digo mal lo que sea, cualquier desafío, así es la vida en mi caserío, me tumbé al bote y sale prendío. Ando por lo mío, en nadie confío, no vivo contigo, bienvenido a mi caserío. No se ponga celoso, porque estamos bien alante, tenemos un par de miles de propiedades y diamantes, carros de lujo, pa' janguear bien elegante, y un par de fuletes, por si hay que hacer elegante. Póngase pa' lo suyo, cuida por donde ande, que aquí quemamos pata, cualquiera que se mate. Con estado con secret family, tú sabes con lo grande, y verán como esta bomba se expande. Me dicen a la espólvora de la cuesta, el hierba mala, los míos de primera y sin escala, no se me resbalen. Si no quiero un poco en la cara, mami no fronte pa' después llamarla. Con la tabuadilla, moviendo mucho burro, mucha elé, matando mucho mama bitch, mucho huele, huele. Tranquilo con la perra y con el peine largo, menciona mi nombre y de ti me encargo. Yo valgo lo que valen tu casa y tu prenda, entiendas, no llamo a nadie pa' que defienda. Lo mismo, yo soy el sarraman bitch, estos son pececitos, como goldfish capiche. Lo mismo es hacer papi money en bruto, si quiero le traigo el bebo a mi quilla, fluto adulto. Con la body, un electro shock, sueno de un cabrón que me puede firmar la clock. That's right, we pack it when it's time to ride. Never show fear, never hide, always on my ride, hustling day and night. We stay and fight, come follow me now. Come follow me now. Come follow me now. Come follow me now. Ando por lo mío, en nadie confío, en lo que sea, cualquier desafío, así es la vida, en mi caserío, tuve al bote y sale prendío. Ando por lo mío, en nadie confío, no vivo escondío, bienvenido a mi caserío. Yo soy el de la gloss con la cel, bienvenido al case, papi no te pase o te come los caimanes. Estamos más chiflados que los talibanes, son vagones, enterrando drones, cabrones. Pregúntale al mismo que nos sobran conexiones, hay que tener billetes socios pa' tener mansiones. No ronquen tus canciones, no eres loca pa' venta, le pongo el chip de colores, tus caras se van treinta. Más treinta son sesenta, tu cuerpo se desploma, en cámara lenta, por lo que cargo son cuarenta y cinco y cuarenta. Vuelve y cambio el magazine, y pa' tu cara va a noventa. Jodedores que conozco, andan en un carro tartalao, tienen jorda pirateao' y celular preparao'. Viven con los suegro y tienen el banco virao', si los ves te confundes y crees que son unos pelao'. Muchos tuiteritos están pendientes de lo que tienes, salen de misión y te visitan los miemes. Enmascarados, tamarran a ti, la mujer, los nenes, te hacen las mudanzas, se apropian de tus bienes. Nada raro, por ahí están dando mucho palo, estar adelante, paso de moda, para entarse alejado. Las cosas están como están, porque los tiempos están malos, las palas están baratas y todos los días algo dispara. Let's ride with the kid, when it's time to ride, never show fear, never hide, always on my grind, hustling day and night. We stay and fight, come follow me now, come follow me now, come follow me now, come follow me now. Hey, esto es Secret Family, la familia secreta, ¿ok? Lele, el alma secreta, Tito Rankin, el magia creeper. Somos como Beetleju, nos menciona tres veces y le caemos a tu casa, ¿ok? Desde Carola hasta Guadilla, Puerta del Sol, montaña, Ale Pólvora, Raymond. Tú sabes, nos ven de frente y se ponen gagagos, dile que estamos matando a la liga y haciendo mucho rito. Magi, haciendo magia, ahora lo ve y ahora no lo ve.